Ahora nos vamos a Pasco, ahí está Carmen Aira, que nos tiene información sobre la situación que se ha generado a raíz de las heladas. Adelante, por favor. Bueno, tenemos las imágenes para los que nos ven en las plataformas de televisión y de redes sociales, pero no estoy escuchando a Carmen Aira. No sé qué pasa hoy día, todos se han quedado dormidos, hay que dar un sacudón ahí para que se despierten. Pero para los que nos siguen por la radio, lo que hemos estado viendo son imágenes de cómo ha estado nevando, ahí lo estamos viendo, esto dónde es, en la ciudad de Cerro de Pasco, ¿no es cierto? Ahora sí, Carmen, ahora sí te escuchamos. Sí, Nicolás, muy buenos días y información en vivo desde Cerro de Pasco. Es para informar que hace dos semanas atrás se viene registrando con mucha intensidad en nuestra región de Pasco las fuertes heladas y que son bien contundentes. Estamos llegando en horas de la tarde aproximadamente a 10 grados bajo cero en la región de Pasco, como es Pasco propio y Oxapampa. Y asimismo, en lo que corresponde en la provincia de Daniel Alcides Carrión, en los Andes de Pucará, se está llegando a 15 grados bajo cero. Esta es la zona más afectada de esta provincia de Yanahuanca, donde lamentablemente vienen muriendo muchos ovinos y alpacas entre animales menores y vacunos. En esto debemos indicar que el presidente de la Federación de Comunidades Campesinas, Nelson Sánchez, se ha pronunciado ya ante los diferentes medios de comunicación en referencia a la muerte de gran cantidad de animales que se viene dando en esta región. Los Andes de Pucará es la zona más afectada, donde están muriendo más cantidad de animales como 200 que ha arribado ya a estos días. Y se está pidiendo a las autoridades, como el gobierno regional, a través de la Dirección Regional Agraria, que pueda atender a esta zona con los kits veterinarios, que aún todavía no ha llegado. Y asimismo también en otros distritos que corresponde a la región de Pasco, tampoco está llegando por parte de la Dirección Regional Agraria estos kits que lamentablemente se ha venido retrasando la entrega. Sin embargo, debemos mencionar que el agrorural que se encuentra en Pasco ya hizo la entrega a diferentes zonas, pero no abastece estos sectores. Por lo tanto, se está exigiendo a esta Dirección Regional Agraria que haga ya la entrega inmediata porque hay mucha demora. Por otra parte, queremos indicar también que se viene exigiendo por parte de nuestros hermanos ganaderos de la región de Pasco la construcción de cobertizos. Cobertizos que ayudarían a proteger a estos animales menores y mayores en gran cantidad, los cuales vienen pereciendo justamente por estas intensas heladas. Este último fin de semana también se ha registrado en el distrito de Paucartambo justamente daños en cultivos como arboresas y otros que lamentablemente las heladas vienen dañando y ya los agricultores también se encuentran preocupados. Carmen, sí, lo que resulta sorprendente es que todos los años con mayor o menor intensidad se genera el mismo problema en las mismas zonas y con las mismas afectaciones. La pregunta es, ¿no se puede tomar medidas de prevención para esto? Es decir, no salir corriendo porque viene la celada que ya sabemos que van a venir, ¿no es cierto? El detalle es que los hermanos ganaderos y agricultores esperan todavía el apoyo de las autoridades porque en su gran mayoría lo que tenemos aquí registrado en nuestra región de Pasco son ganaderos y agricultores que carecen todavía de recursos económicos. Han estado exigiendo hace años atrás al gobierno regional y a través de ellos que se exija al Estado peruano la construcción de cobertizos, pero lamentablemente hasta la fecha no han sido escuchados, es por eso que ahora ellos están determinando otras acciones que más adelante nos va a hacer conocer el presidente de la Federación de Comunidades Campesinas, el señor Nelson Sánchez, quien está muy incómodo por la falta de atención a sus hermanos del campo. Están muriendo animales en gran cantidad y ha llegado a una estadística de más de 500 animales y esto está preocupando justamente a este presidente que ya se ha pronunciado y seguramente más adelante lo vuelvo a repetir, va a tomar medidas un poco más drásticas porque recordemos que las heladas en todas las regiones incluyendo Pasco se está viviendo muy intenso en este año está siendo más intenso esta temporada de heladas y friajes que hasta el momento todavía aún solamente lo están registrando en fichas sin PAD, sin PAD, fichas sin PAD y no hay ayuda todavía para estas zonas afectadas y ni tampoco hay accionar por parte de la Dirección Regional Agraria de Pasco que está bajo la supervisión, bajo el trabajo del gobierno regional de Pasco y eso es lo que justamente nuestros hermanos ganaderos y agricultores están exigiendo al gobernador regional Pedro Ubaldo Polinar que ya ponga un poco de su parte y pueda visitar estas zonas afectadas si es posible para que pueda él constatar de cómo se están muriendo los animales en gran cantidad en estas zonas y pueda encomendar muy bien el trabajo a su director regional de Agricultura y que pueda desempeñar muy bien el trabajo que se le ha encomendado que lamentablemente hasta la fecha no está haciendo efecto tanto en la provincia de Pasco y en la provincia de Daniel Alcides Carrión. Lamentablemente los hermanos pasqueños y de Yanahuancas se han podido percatar que solamente el gobernador regional de Pasco está poniendo sus ojos en la provincia de Oxapampa, perdón. Recordemos que él viene de la provincia que es parte de la región pero que aquí se está desentendiendo un poco este trabajo. Es por eso que está surgiendo el malestar del presidente de la Federación de Comunidades Campesinas ante tanta muerte de animales que lamentablemente ya no se puede hacer y está oscilando la pérdida económica hacia nuestros hermanos ganaderos del campo que sobreviven justamente de este tipo de crianzas y lamentablemente están perdiendo en gran cantidad y por eso están exigiendo el apoyo, la ayuda necesaria para que se pueda seguir previniendo este tipo de situaciones porque todavía las heladas van a continuar en estos días, en estos meses y que hasta ahora pues lamentablemente no se sigue accionando a pesar que se tiene ya de conocimiento una estadística de que se ha puesto de conocimiento ante los diferentes medios de comunicación a pesar de todo ese tipo de situaciones lamentablemente no están accionando y por eso seguirán esperando el apoyo de nuestras autoridades. Bueno, muchas gracias por la información, Carmen. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!